Si señor, yo soy de ranchos, soy de botas y a caballos Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y rechos Me lo he navegado y me lo he ganado, costales de mota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron fianza No ocupé más de un buen catre y una corrijona para la escena Y cuando ajustaba el calobón macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero aquí vale, lo mismo no me lo he robado Los cerros forrados de la mota, engreña y costales llenando Saludos para toda la gente de la sierra, que les gusta el rancho Pierro patente En un racer o a caballo o una troca ganadera El pendejo es el motivo, el negocio le ha brecho por la carretera Y siendo que he estado, no más compraditas, la gémima espera La Virgen de Guadalupe, con trampuras en el pecho Es cierto que soy creyente, yo soy muy pleno, también soy muy serio Si se han preguntado por lo mujeriego, tiene mi abuelo Con orgullo digo soy de rancho y si he visto de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre abrado El cerro excesivo que entre los finales yo me lo he rifado El cerro excesivo que entre los finales yo me lo he rifado El cerro excesivo que entre los finales yo me lo he rifado El cerro excesivo que entre los finales yo me lo he rifado